Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Resplandeca el sol, que aclare la luna, para retratar al niño en su cuna. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Cuando el niño sale, que va para el campo, cuando el niño sale, que va para el campo, María, su madre, se queda engullando. Ay María, su madre, se queda engullando. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. El niño contesta, con su voz serena, espérame madre en la noche buena. Espérame madre en la noche buena. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Niño chiquitico, chiquitico y bello, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un malonjito de rubio cabello. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Ay, Nacho en un pesebre, todo abandonado, Nacho en un pesebre, todo abandonado. Y el rey de los cielos, nuestro Padre amado. Ay, el rey de los cielos, nuestro Padre amado. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Vámonos muchachos, por donde está el niño, vámonos muchachos, por donde está el niño, para despedirnos con grandes cariños. Para despedirnos con grandes cariños. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario. Sáquelo en la cuna, llévelo al Calvario, que su madre tiene la tuya en Rosario.